¿Cómo se hace la coordinación del seminario? El primer ejercicio no va a ser con todos, pero son ejercicios que van a te dar una idea de los conceptos que vamos a compartir. En el fin de la presentación, lo más importante que yo quiero que aprendan es que el camino de la innovación pasa por la estabilidad. Innovación sin estabilidad es improvisación. Es muy peligroso para organizaciones y para proyectos porque la improvisación crea lo que llamamos de los híbridos. Los estándares híbridos, las decisiones híbridas que no saben, no tienen una referencia. Y por causa de eso se crean muchos problemas en las organizaciones. Todas las organizaciones que enfocan solamente en innovación sin estabilidad, yo puedo decir que van a cerrar sus puertas. Esto es un factor. Entonces, es muy importante la búsqueda de la estabilidad. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio. Yo preciso de unas siete personas. Pueden subir aquí con nosotros. ¿Quién quiere? No van a tener que danzar nada de eso. Él no puede haber bebido vino o cerveza ayer, mucho. Yo voy a decir por qué. ¿Dónde están los...? Porque vamos a hacer el equilibrio del tubo, ¿sí? Muchas veces no tiene equilibrio, pero si hay bebido ayer, no tiene equilibrio también. Entonces, no tener equilibrio en el tubo y no poder equilibrar tú mismo porque bebió mucho va a dar un equilibrio total. Entonces, no puede hacer eso. Entonces, el primero ejercicio es, vamos a hacer el equilibrio del tubo olhando solamente para su mano. Sus manos. Mira sus manos. Su mano. Aquí, sus dedos. Y tente hacer el equilibrio del tubo. No, no, a sus dedos. Aquí, a los dedos. Mira aquí. Mira aquí. No, no, no. Aquí. Mira su dedo. Mira aquí. Tente hacer el equilibrio. ¿Sí? No, no, no. Su dedo. ¿Sí? 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 Mira, no va. Ahora, haga lo mismo, pero mirando en el medio del tubo. ¿Cómo está? ¿Mejor? Si hay bebido mucho, no va a funcionar. ¿Sí? Esto es un teste de álcool. Ahora, mira el topo. ¿Cómo está? ¿Mejor? ¿Sí? Esto es la visión. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Se puede ver cómo va a sentir? Esto es la visión. Esto es la visión de longo plazo, medio plazo, curto plazo. Si yo tengo una visión de corto plazo, la energía que tengo que hacer para controlar la organización o el proyecto es muy grande. Si yo tengo una visión de medio plazo, medio plazo, ya es un poquito mejor, pero la de longo plazo yo tengo estabilidad. Entonces, las correcciones en el presente son menores si tengo una visión en longo plazo. Este es un concepto muy importante que pueden hacer para hacer con que organizaciones comprendan la importancia de la visión de longo plazo. Como ya te dice, el camino de la innovación pasa por la estabilidad. Entonces, en la organización que trabajo, decidimos que íbamos a enfocar en la búsqueda de la estabilidad. Y yo voy a probar que a través de la búsqueda de la estabilidad, generamos innovación. Entonces, pensamos, ¿cómo vamos a hacer la búsqueda de la estabilidad? ¿Cómo va a ser la filosofía que vamos a aplicar en la organización para obtener la estabilidad? Y fue la filosofía Lean. Pero, ¿qué es Lean? Lean es una filosofía. Es la búsqueda de la perfección. Si una empresa te dice que Lean no está te diciendo la verdad, porque Lean es un estado mental que se estructura en la búsqueda de la perfección. Pero, ¿qué Lean significa? Entregar valor al cliente a través de procesos optimizados con la práctica de la mejoría continua. Yo puedo decir que 95% de la industria enfoca en la remoción de desperdicio de la pérdida del proceso sin comprender lo que es valor para el cliente. Yo puedo dar un ejemplo. Está con sede y yo voy a te ofrecer un jugo de naranja. Pero, Pablo, no quiero la naranja, yo quiero agua, pero yo tengo el mejor proceso para la producción del jugo de naranja que no tiene pérdidas. Tiene que aceptar, pero no es valor para mí. ¿Por qué? Porque yo quiero agua. Yo puedo tener el mejor proceso para cortar tu mano. No, ¿quieres? No va a sangrar. Sin dolor. Perfecto. Vamos, bien. Sí, es fácil. No, no es verdad. ¿Por qué? Porque no entrega valor al cliente. Entonces, la industria enfoca en mejoría de procesos sin una comprensión más exacta de lo que es valor para el cliente. Y más aún, enfoca en la mejoría continua sin tener un proceso y sin tener una comprensión de lo que es valor para el cliente. Y esto crea un enfoque en culto plazo y la improvisación. Y en la industria dicen, particularmente en la industria de construcción, dicen es bueno aprender de sus errores. ¿Quién concorda con eso? Que es bueno aprender de errores. Yo quiero ver si saltar de un avión con un paraquedas a aprender de sus errores. ¿Por qué es diferente en la construcción? ¿Pensan que van a aprender con sus errores con el accidente en Berkeley, donde un grupo de estudiantes hay morrido porque el cálculo estructural no fue bien hecho? Aprendemos de nuestros errores. Pero van a hablar con las familias y dicen, mira, hay perdido tu hijo, pero vamos a aprender con nuestros errores. Entonces, tienen que entender que la ingeniería, la gestión de proyectos exige una gran responsabilidad de todos los participantes de la cadena constructiva. Y yo particularmente no acredito que aprender de errores sea bueno, a no ser que son errores que no podemos prevenir. Muchas veces trabajo con equipes de construcción que dicen, mira, cometemos un error, vamos a aprender. Entonces, ¿qué es el error? Hay ley del contrato. Los jóvenes saben South Park, tienen la South Park face, la Cartman, stay like this. Hay ley del contrato. No hay ley del contrato. Esto no es un error. Esto es falta de conocimiento de gestión básica. Entonces, no te olviden que cuando va a aplicar la filosofía Lean, ya vemos aquí, valor de cliente, optimización de procesos, mejoría continua. Entonces, en nuestra organización decidimos que iríamos a hacer la búsqueda de la estabilidad a través de la comprensión del valor del cliente. Y a partir de este punto, hacer un alineamiento en la organización y a través de este alineamiento hacer la búsqueda y practicar la innovación. ¿Una pregunta? Las preguntas son para el fin. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de alineamiento. Yo quiero que sintan lo que es un alineamiento. ¿Se pueden todos levantar, por favor? Esto es muy rápido. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de alineamiento juntos. Sí, pongan sus cosas en la... ¿Sí? ¿Están? No consigo ver. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a hacer así. Tienen que hacer conmigo. Así. Todo el mundo. Este es el alineamiento. Conseguen sentir que existe solamente un sonido, gracias por todo, en la organización. Pero existe también vibración. Existen algunas personas que están así, otras personas están así. Otras personas dicen, no, no voy a hacer eso. Pero esto es la realidad de la organización. ¿Sí? Entonces, no voy a decir que no participó, porque puede ver de aquí. No quiero identificar culpados. Pero la intención es que sabíamos que el primer punto era resolver el alineamiento a través de la identificación de valor del cliente. Y yo voy a hablar hoy mucho de eso, que es un entrenamiento que tenemos, que exige, que necesita de 26 horas de entrenamiento. Entonces, yo voy a hablar de 26 horas de entrenamiento en 10 minutos. Entonces, yo voy a hacer solamente una visión más holística, más general. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hicimos para obtener el valor del cliente? Como para alineamiento. Entonces, vamos, vamos a comenzar a comprender lo que es el valor del cliente. ¿Sí? ¿Quiénes son nuestros clientes? Y ahí ya empieza el trabajo de innovación. Hicimos una pesquisa para ver de dónde podemos captar este valor. Si existían trabajos en la industria de la construcción con la captación de valor, no existía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Después, ¿cómo vamos a alinear para obtener los indicadores norte verdaderos? ¿Cómo vamos a identificar cómo influencian unos a los otros? ¿Cómo vamos a identificar los indicadores de performance? ¿Cómo vamos a hacer la práctica de mejoría continua? Entonces, estos fueron los cinco pasos que no existían a la nariz en el comienzo. O sea, existía esta palabra alineamiento a través de valores. Y ahora desarrollamos un proceso que puede ser aplicado en cualquier organización que tenga 10 funcionarios o 10 mil, porque yo hice eso ya. Se hace el alineamiento en ocho, nueve horas máximo. Estoy trabajando con una empresa en España que tiene siete áreas geográficas. Y dice, mira, Pablo, vamos a traer todos los presidentes de las siete áreas geográficas para hacer este ejercicio de alineamiento. Yo espero que sea muy rápido, porque es muy caro para nosotros. Tenemos todos ellos aquí. Entonces, tiene que hacer en ocho horas. Entonces, tenemos ya un proceso donde se puede hacer el alineamiento a través de valores en ocho, nueve horas máximo. Y yo voy a pasar. Se pedimos, se peden los valores a todos los clientes. ¿Quién son los clientes? Estas son preguntas que hacemos. Para cada empresa tiene sus clientes. Entonces, cuando se hacen los valores, hacemos el alineamiento de los valores. Esto tiene que ser un Photoshop. Cortar un pedacito aquí, no está bien. Pero vamos dando seguimiento. Estos ya son los alineamientos de los valores de un proyecto. Este es el alineamiento de los valores en un proyecto que Mission Bay Global Headquarters en San Francisco, que no han dado seguimiento. Estamos haciendo el alineamiento de valores. Este ya es un alineamiento de valores ya para un proyecto IPD. Que tiene ya diversas organizaciones, tiene el representante del propietario, James Pease. Estamos haciendo un alineamiento para un proyecto IPD. Aquí, esto es en España, son con los directores de las áreas geográficas y hacen un alineamiento de valores. ¿Por qué se hace un alineamiento de valores? Porque la conversa fue muy simple. Estaban hablando de contratos. Si contratos en España tienen una cierta influencia en la toma de la decisión. Pero contratos en Qatar no tienen ninguna influencia en la toma de la decisión. Porque Qatar es un país que tiene una familia que es la propietaria. ¿Qué va a hacer? ¿Llevar a la familia a justicia? No, no tiene salida. Entonces, contratos en Qatar tienen que ser pensados de una manera diferente. Aquí es un otro alineamiento. Y ya a través de estos alineamientos ya hacemos mediciones. Yo voy a mostrar un slide más sencillo. Estos son los indicadores norte verdaderos. Esta es la influencia de los indicadores. Mira, no voy a poder hacer eso con más detalle porque no tenemos tiempo. Pero ya se crea una cosa que llamamos sistema Kanban. que te muestra la evaluación del valor. Si con verde está indo arriba, rojo, abajo, amarillo, está estable. Se puede hacer la toma de decisión baseado en estos valores, en estos indicadores norte verdaderos. Y lo más importante es que innovación era uno de ellos. El cliente nos dice, no hablo de coste, no hablo de plazo, no hablo de calidad. Esto para mí ya está acertado. Pero me hablo de innovación. Si en este proyecto no van a producir innovación, no trabajan más con nosotros. Entonces, este es un valor muy importante. Entonces, innovación estaba dirigiendo muchas cosas. Entonces, ya creamos un sistema de medición donde todos los meses hacemos la evaluación a través de encuestas. Es interesante, medimos diversión. Si se ponga un número en diversión, es lo más interesante. Es que se ve ese amarillo de diversión. Cuanto más al centro, es un output del sistema. Es una salida. Mira inversión, es la salida del sistema. Mira coste, es la salida del sistema. Siempre decimos a nuestros gerentes, usted no gerencia coste, ni en calidad, ni en tiempo. Estas son salidas del sistema. Pero hace la gestión del alcance de trabajo, hace la gestión del diseño, hace la gestión de la coordinación. Esto hace la gestión. Si hace esto bien, entonces va a tener un buen coste. Y cambiar el pensamiento. Porque salen de las escuelas pensando que yo hago la gestión del coste, de calidad, de plazo, de seguridad, y de satisfacción del cliente. No. Este es, usted mide. Son salidas del sistema. Pero puede hacer la gestión del trabajo en equipo, del scope, del alcance, de entrenamiento, de entender el valor del cliente. Puede gerenciar otros puntos. Entonces, tienes las entradas y las salidas del sistema. Y esto fue lo que fue muy interesante. Y a partir de este punto, que empecemos el alineamiento de la empresa, a través de los valores, demos el siguiente paso, que fue la evaluación de nuestros procesos de acuerdo con los valores. Este fue para compra de un Enterprise Resource Planning. Es un sistema de gestión de organizaciones. Estos fueron los indicadores norte verdaderos. Teníamos tres opciones. Y de acuerdo con nuestros valores, la opción que teve más puntos fue Viewpoint. Y aquí podemos hacer la evaluación de Viewpoint con los otros sistemas. Colaboración era un punto que no era muy fuerte en Viewpoint. Pero hicimos un acuerdo con la organización que, con Viewpoint, está mejorando la colaboración. Entonces, este sistema de evaluación de sus procesos se basea en los valores. Y conforme los valores tienen más influencia sobre los otros, se gana más puntos. Entonces, este score no es dado por su percepción, pero es dado por el sistema de valores y cómo estos valores tienen influencia sobre los otros. Cuando hicimos la alineación de nuestra organización, el presidente me dice, valor para mí es inversión. Profit, ¿verdad? Luis, aquí, trabajamos juntos, hace la traducción. Sí, porque no tengo español, no es bueno. Entonces, me ayuda con la adaptación lingüística. Entonces, siempre miro a Luis y he dicho, inversión, profit. Utilidad. Utilidad. Ok. Utilidad. Eso es lo más importante. Pero cuando hicimos el diagrama de relaciones, pude ver que lo que dirigía utilidad era ser dirigido por valor de cliente, liderazgo, estándares, equipo baseado en conocimiento. Y me dice, mira, si yo quiero tener utilidad, yo tengo que enfocar en entregar valor al cliente, liderazgo, estándares, y tener un equipo que sea baseado en conocimiento. Sí. Y a partir de este punto, empezamos a cambiar el sistema de gobierno de la organización. ¿Qué es un sistema de gobierno? Es un sistema que dice cómo la organización es dirigida y controlada. Entonces, ya empezamos a ser dirigidos por valor de cliente, después ya hacemos una evaluación en los procesos, se entrega un valor, se no entrega un valor, hicimos los ajustes, y a partir de este punto, ya aclaríamos los papeles y las responsabilidades. En este punto, la hierarquía no existe más. Y retiramos todas las posiciones de la empresa. Nos tornamos una network. Y lo más importante, no hablamos de competencia. No estoy hablando de competencia, porque mira, están haciendo BIM, TIM, DIM, SIN, MIM, están en todos los lugares con innovación, BIM 3D, 4D, 18D, 20D. Hombre, no sabemos ni diseñar en 2D. Pero no existe nada más fuerte, do que estar cara a cara con su cliente, entender lo que es valor para ello. A partir de este punto, puede decidir, cuáles son los procesos de tecnologías, que va a usar en tu proyecto, en tu organización. No te preocupes. Esto es un segundo punto, no es lo principal. Pero hacemos BIM, Last Planner, todo eso. Si somos reconocidos en Last Planner, viene gente de todo el mundo a hablar con nosotros. Entonces, aquí ya empezamos a hacer la evaluación, y a partir de este momento, ya empezamos a nos tornar una Network Organization. ¿Por qué? Porque es más flexible, se adapta más fácil, y está en operación, mismo cuando algo no está bien, cuando tiene una ruptura, y es enfocada en el valor del cliente. Empoderados. Empoderamos a las personas. Existe una descentralización en la organización. Es todo baseado en conocimiento. El conocimiento viene, la autoridad viene del conocimiento, la experiencia, la comunicación es directa, y la creatividad y la innovación ya son soportadas en la organización. Aquí ya empieza la innovación. Ya producimos innovación dos veces. Primero, en la obtención del valor del cliente, cómo captar el valor del cliente, cómo medir el valor del cliente. En segundo, cómo nos estructuramos. Pero no solamente hablamos de eso. Somos una Network. Yo voy a demostrar aquí. Esto es la empresa. Esto se dice como la parte legal de la empresa. Hacimos un estudio. No es más un diseño hierárquico. Esto es lo que llamamos la zona de influencia de la empresa. Es la empresa más los principales fornecedores de clientes. Entonces, ya vemos la empresa no solamente como nosotros, pero nosotros es una área de influencia. Ya, estos son los sistemas que captan las oportunidades que cada empresa tiene uno. Ya se ve una empresa como una célula que está viva y que trabaja con una Network. Que se conecta con sus fornecedores y sus clientes. Sí. De una manera que se interaje con el medio. Me dicen que estamos en crisis, pero para nosotros crisis acontece cuando una empresa no consigues adaptar a los valores que cambian de los clientes. Esto es crisis. No es porque no existe oportunidad. Es porque las empresas no tienen capacidad de transformación para la nueva realidad generada por un cambio de valor en los clientes. Entonces, si tu empresa es flexible, la capacidad de adaptación mejora. Y no solo eso, también empezamos a nos comportar como una meta organización. Sí. Entonces, aquí toda la gestión es hecha a través de Networks. Y yo voy a decir cómo hacemos eso. Y ya nos vemos como una meta organización. que ya nos conectamos con otras organizaciones a través de non-joint ventures, porque joint ventures no te permite una creación de una meta organización. Pero, ya puedes ver que aquí ya nos conectamos con otras organizaciones. Y lo más interesante es que tenemos una capacidad de comprender el sistema, tienen capacidades diferentes de interagir con el sistema. estamos conectados por conocimiento. Entonces, ahora ya estamos haciendo la gestión de conocimiento para crear lo que llamamos de meta organización. Tenemos una comunidad que se llama Link Community at Hebrero que ya creamos una meta organización. Esto nos ayuda a obtener más oportunidades de negocio a través de la gestión del conocimiento. Y aquí esto ya es un estudio de la organización. Es complicado. pero usamos un software que se llama UCI Net de una manera más sencilla. Estudamos los individuos y los tipos de conexiones que tienen. Damos un grado de uno a cinco para comprender cómo funcionamos como un network. Lo más interesante es que esta persona es el centro de la network. Ya estoy terminando. se piensa que es la persona que es la persona que tiene la mayor posición hierárquica, pero no es verdad. Laura es la persona que te da el pago de sus despesas. ¿Conoces sus despesas? Entonces, habla con todos. Entonces, Laura es un vector que puede carregar la visión de la empresa. Entonces, para personas que tienen un alto grado de centralidad en la organización, estamos cambiando las entrevistas de trabajo porque tiene que tener un cierto liderazgo para compartir la visión de la empresa. Entonces, la importancia de una persona en una empresa no se da solo por su conocimiento, pero también por su centralidad en la network. Esto fue una otra innovación que estamos haciendo. Ahí ya tenemos estudios y ahora estamos redesañando la organización, la parte de arquitectura para que podamos trabajar como una network. Gracias. Gracias.